En otro acto de precampaña ante las elecciones andaluzas en diciembre, el PSOE ha destacado el compromiso de la Junta con la educación, recordando la gratuidad de los libros de texto o el transporte. El diputado malagueño Miguel Ángel Heredia ha asegurado que, mientras los alumnos descienden en nuestro municipio, el número de profesores ha aumentado, por lo que la ratio también ha bajado. De aquí donde nos encontramos la chapa ya se ha licitado la realización de un instituto por 6,5 millones de euros, apuesta del gobierno de Susana Díaz. Y en San Pedro está previsto realizar también un instituto que no se ha podido comenzar al día de hoy, sencillamente porque ni el Partido Popular ni la OSP tiene el más mínimo interés en poner a disposición unos terrenos necesarios, fundamentales, para que se pueda construir un instituto.